Y la noticia de último momento, como no podía ser de otra manera, trata sobre Benjamín Vicuña y Pampita. Recordemos que desde que se separó Benjamín Vicuña de la China Suárez, su relación comenzó a mejorar, y principalmente porque están los hijos de por medio. Benjamín Vicuña pasó años nuevos con Pampita, sus hijos Roberto García, Moritán y amigos. El actor festejó junto a sus ex, sus pequeños y el empresario gastronómico en la casa de Santa Bárbara. ¡Qué buena relación que tienen entre ellos dos! Si quieres ver las fotos, quédate con nosotros viendo este video. Benjamín Vicuña, de 43 años, regresó a Buenos Aires tras una distendida Navidad en San José Ignacio, en Uruguay, para pasar año nuevo con sus hijos, claro está. Y lo hizo acompañado de Pampita y Roberto García, Moritán, que lo recibieron en su casa de Santa Bárbara. La semana pasada, el actor había contado a Chus meteando sus planes para fiestas, mientras disfrutaba de unos días de descanso en el país vecino. Año nuevo lo paso con los chicos, en Buenos Aires, explicó el actor en El Primero de Nosotros. De esta manera, y a través de sus stories de Instagram y la de Bautista Vicuña, el mayor de los hijos varones que tuvo con Pampita, se puede ver al actor muy distendido en compañía de los pequeños en la casa que preparó su ex para tan esperada ocasión. La verdad que nos pone muy contentos la buena onda y la relación que tienen Pampita y Benjamín Vicuña. Claro que está, principalmente porque hay niños de por medio. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario.